Una breve historia de una niña muy linda llamada Juliana Una coctivadora de todos los corazones De todos los tukes y los molandritos allá del barrio Esta es Juliana, una niña bien simpatíquico Que da besas que no hace nada, ni lavan sus pantaletas Mientras su madre cocina y hasta lava la boceta Ella con un miedo bobo de freír una arepa Llega el domingo y comienza la situación Le dice a su madre que luna y exposición Que no la llame, que ella va a andar en su habitación Estudiando burda pa' su evaluación Mientras su madre se descuida Ella sale sigilosamente por la orilla de la sala Se tropieza con la silla y es donde su hermano la pilla Ella dice, suay, suay, la que tal? Dime lo que quieras, pero dale por ahí Suay, suay, la que tal? Dime lo que quieras, Julián, pero dale por ahí Así le dice Juliana a su hermano mayor Sin respeto alguno por ese señor Él le dice, coño tranquila menor Porque yo ando en lo mismo así que sal sin temor Ok, hay algo que la atención me llama Y es que Julián no regaña a su hermana Es que anda metido en rollos de marihuana Y la única que sabe es Juliana Ella es suay, suay, la que tal? Dime lo que quieras, pero dale por ahí Suay, suay, la que tal? Dime lo que quieras, pero dale por ahí Llega Juliana el lunes al liceo Se sienta de última de la creo Con la misma excusa Profesor yo no veo Pa' no copio un coño de malandreo Se levanta Juliana derechito donde el profe Le dice una excusa con reproche Que ella no estudió Que estuvo enferma toda la noche Y que no hay medicina por el presidente toche El profesor se arrecha y la mira de frente Pero le dice claramente Que no hable así De su actual presidente O si no le huelan los dientes Que si quiere saber Que le respondió Juliana Dale like Y comparte con tus fanas Que esto es pura gente sana Te lo digo yo Con la bebe venezolana Con la bebe venezolana Yo soy Andresa Andresa Erd Con quien en la silla? Con Kenny Que le creo cabeza